Ella era la fuente y el principio, dulce y clarecencia del placer. Era la mujer, el sueño feliz, que solo vivimos una vez. Era el despertar y la sonrisa, era la tristeza y que más da. Era la mujer, el sueño feliz, que se nos escapa al despertar. Ella se fue, y yo quedé en silencio y esperando la fuente y el principio de mi llanto. Era ella, esa mujer. Ella se fue, y vuelvo entre mis sueños a encontrarla. Así, tan solo así, puedo besarla. Era ella, esa mujer. Ella se fue, y vuelvo entre mis sueños a encontrarla. Por la calle caminar, la vikinar, la gente se pone a munturar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Orgullosa, altanera y pretenciosa, por ninguno se deja jordecar. Pasa, lo siento su gran majestad. Sigue la ruta de sus sueños sin volver atrás. La vikina tiene pena y dolor. Por la calle caminar, la vikinar, la gente se pone a munturar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la vida soñando por él. Orgullosa, altanera y pretenciosa. Por ninguno se deja jordecar. Por ninguno se deja jordecar. Pasa, lo siento su gran majestad. Sigue la ruta de sus sueños sin volver atrás. La vikina tiene pena y dolor. La vikina ya conoce el amor. Por la calle caminar, la vikina, la gente se pone a munturar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la vida soñando con él. Dicen que pasa la vida soñando con él. Dicen que pasa la vida soñando con él. El venido de la noche. Dicen que pasa la vida soñando con él. Quisiera decirte muy quejo Que siento una gran ilusión Que noche tras noche te sueño Y pienso que yo sería tener tu amor Quisiera decirte muy quejo Que siento una gran ilusión Que noche tras noche te sueño Y pienso que yo sería tener tu amor Quisiera tener tus anhelo Y hacer de tus besos Mi luna y mi sol Mirar en tus ojos serenor Y escribir en ellos Cuevas de amor Quisiera vivir en tu alma De ruño de calma A ruño de cantor Y darte un concierto Corrido Con cada ratito En tu corazón Mirar en tus ojos serenor Y escribir en ellos Y escribir en ellos Poemas de amor Quisiera vivir en tu alma Quisiera vivir en tu alma Con cada ratito Con cada ratito De mi corazón La tierra en tu alma ¡Que el sur 늘! Coger barcelonesa Histórica Frenta, gentil y bonita, de aire colonial, la flor de tu sonrisa, desata la tarde, y así con luna llena, te vuelvo a soñar. Y la ciudad se duerme al abullo del río, y un leve rocío me lleva hasta aquí, deja que te enamores con mi canción, deja en la playa tu cuerpo seductor, y lo dulce de ti, yo lo voy a encontrar, en el rojo de aquel lichigüé. Deja que te enamores con mi canción, deja en la playa tu cuerpo seductor, y lo dulce de ti, yo lo voy a encontrar, en el rojo de aquel lichigüé. Y la ciudad se duerme al abullo del río, y lo dulce de ti, yo lo voy a encontrar, en el rojo de aquel lichigüé. Y la ciudad se duerme al abullo del río, y lo dulce de ti, yo lo voy a encontrar, en el rojo de aquel lichigüé. Y la ciudad se duerme al abullo del río, y lo dulce de ti, yo lo voy a encontrar, en el rojo de aquel lichigüé. Gracias. Gracias.